Dije que era alguien más y fue bueno por un rato, pero ya tiene 17 y la vida es más complicada. Y ya sé tanto de que me hiciste siempre. Se llama Maiz Toa. ¿Qué? ¡No, no! ¡No va a irlo, cachito en el inocoro! Como sea, hace mucho que no canto sin mi querida amiga. Espero que le guste. ¡Oh, no! ¡Ah, no! y 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